qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos en este vídeo voy a enseñar a cómo hacer el truco de 10 a 14 pases totalmente gratuitos el día 27 de noviembre para eso sí o sí tienes que ser fly en caso no seas fly te voy a dejar el link del tutorial aquí en el comentario fijado para que te instales fly bien como hacemos el truco de 10 a 14 pases chicos porque 10 a 14 porque recordemos que diariamente dan dos verdad más los 5 serían 7 más 7 14 un aproximado entonces nosotros para hacer este trucazo lo único que tenemos que hacer es estar ubicados en un lugar donde haya empezado el evento el evento de los ultraentes este evento es de 11 de la mañana a 5 de la tarde sea de españa sea de perú chile ecuador colombia paraguay venezuela bolivia uruguay méxico panamá costa rica el salvador guatemala honduras eeuu de donde seas si una vez que comience el evento a las 11 de la mañana lo único que vas a hacer es hacer todas sus incursiones del día 27 en tu ubicación todas tus incursiones recomiendo hacerle un lugar con buen spawn también lo pueden hacer en nueva york si desean una vez que se hayan quedado sin pases gratis lo que van a hacer es sencillamente saltar a catholic sharks kiribati en esta ubicación ya es 28 una vez que ustedes han saltado a esta ubicación rápidamente van a cerrar el aplicativo nada más repito cierran rápidamente el aplicativo de pokemon go vuelven a ingresar van a esperar un minuto que cargue el spam y nuevamente van a volar al último lugar donde estuvieron jugando es así de sencillo pónganse que estuvieron jugando en nueva york hicieron todos sus pases se quedaron sin pases y ahora han saltado a kiribati catholic sharks la pregunta que muchos se hacen es victor porque salto a catholic sharks que tiene que ver esto pasa que en catholic sharks ya es 28 de noviembre entonces el juego se va a bujear al ir a esa ubicación y al ir nuevamente al lugar donde estuvimos haciendo nuestras incursiones nos van a dar más pases gratuitos y de esa manera todos nosotros vamos a hacer el trucazo de los 10 a 14 pases gratis en el evento de ultraentes ok entonces aquí estoy entrando nuevamente a la cuenta de pokemon go para poder culminar el truco con ustedes pongamos que ya hicimos nuestros pases hemos saltado a kiribati como les dije estamos en kiribati aquí esperamos que cargue un ratito el spam una vez que haya cargado el spam que haya pasado un minuto lo que vamos a hacer es ir a la ubicación donde estuvimos jugando vamos a suponer que estuve jugando en nueva york vale voy a poner aquí new york vuelo y listo una vez que vuelva a nueva york y entre a una incursión me van a dar más pases gratuitos chicos y de esa manera ustedes van a completar de 10 a 14 pases de incursión en este gran evento es así de sencillo así de fácil cualquier consulta o duda que tengan comentan aquí abajo en la caja de comentarios no olviden de suscribirse dejar ese hermoso like yo los quiero mucho y conmigo será hasta la verdad chicos coordenadas coordenadas de kiribati catolic shares voy a dejar aquí en la descripción del vídeo yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad